Bueno, ahora fíjense en esta mezcla. Él nació en Viena, sus padres son napolitanos y a la edad de 17 años ya hablaba 5 idiomas. De hecho, ha grabado en 9 idiomas y ha logrado reconocimientos a través de África, Europa. Bueno, claramente todas esas lenguas le han servido muy bien porque ahora puede conversar con nosotros en castellano. Le damos la bienvenida al cantante Patricio Buani, quien bueno, ya tiene 3 discos grabados. Y me da mucho gusto que estés aquí porque estás haciendo algo fabuloso. Estás reinterpretando grandes clásicos, canciones que han sido queridas, amadas durante tanto tiempo y que se quedaron, no sé, guardaditas ahí cuando dejaron de cantarlas. Bueno, estaba explicando siempre que la música italiana no es solamente O Sole Mío y Volare. Claro. Que la música italiana no es solamente la música clásica que conocimos de Bocelli o Pavarotti o la música pop de Eros Ramazzotti y Laura Pausini, pero hay un estilo romántico, lindo, como Celine Dion, como Frank Sinatra cantaba este estilo, pero italianísimo. Y así los italianos me llaman el embajador de la canción, la canción italiana. Se llaman el embajador de la música de la Dolce Vita. De la Dolce Vita. Y así me mandaron las casas discográficas por el mundo y de verdad vendí muchos millones de discos por el mundo, pero nunca estuve en el mercado latino español. Aunque tengo muchos amigos latinos y hablo un poco español. Un poco yo diría que muy bien. Un poquito, un poquito. Y así me gustaría grabar ahora. Estoy grabando un nuevo disco, todo en español, que va a salir pronto. Pero por el momento tenemos un nuevo álbum. Tenemos aquí a Patricio. Sí, sí. Tenemos a Patricio. Cuéntame, quiero hablar de tu disco en español, pero cuéntame qué hay en este, qué encontramos en este disco. Es un disco con música italiana, unos temas conocidos, unos propios temas, canciones que he escrito para mí y por mí. Y también unas canciones internacionales interpretadas con un estilo italiano, una salsa italiana, una salsa napoletana. Yo creo que te podemos comparar un poquitito, si no te ofendes, y creo que no, con Michael Bublé, que canta canciones clásicas también y sus propias canciones. Michael Bublé es amigo bueno mío. Él es un crooner americano que vende la imagen del chico norteamericano o en los swing music. El mío es más europeo, más romántico, más violinas, más el sueño de la Europa. Vimos antes en tu programa las cosas de Fashion of Paris y las cosas de Italia, los bailarines de España. Entonces, mi música es muy europea, no tiene nada que ver con este estilo Big Band que hace Michael Bublé, que conocimos de Frank Sinatra o Harry Koenig Jr. Mi estilo es más europeo, más... Me compararon muchas veces con un Luis Miguel italiano o con una Celine Dion, versión más killer. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Me gusta. Entonces, ¿cómo vas a llevar tu estilo italiano al mundo hispano con ese nuevo disco que estás planificando? Bueno, sobre todo, cantando en español. ¿Qué canciones? ¿Tienes algún cantante en particular que te gustaría usar sus canciones? Me gustaría grabar con un cantante autor que se llama Gianmarco, es peruano. Tiene un gran talento porque me gustaría cantar canciones propias nuevas. Pero yo pienso que mi estilo de cantar canciones románticas como... Con este estilo, yo pienso que se podría hacer un canción. Un cantado loca. Patricio, pero qué bello, qué bello tú. Además, ¿cantas ópera o no? No, no soy cantante de ópera. No. Soy un trubador a las mujeres. Buenísimo, buenísimo. No sé si estarías dispuesto a salir un poquitito de carácter y de género, incluir, no sé, salsa, reggaetón, tango en tu música. Yo pienso que ya lo estamos haciendo. Unas canciones napoletanas grabadas rítmicamente al tango o a salsa. Y reggaetón no soy convencido, aunque hay muchos DJs que cambian siempre de música. Yo soy la voz romántica de Italia y así me gustaría hacer un concierto pronto también aquí en Miami y ir de gira también en Latinoamérica. Además de Luis Miguel que mencionaste, ¿existen algunas canciones clásicas en español o cantantes clásicos en español que han servido de patrón para lo que tienes en mente, lo que estás planificando, ese disco que viene en español? Bueno, el disco que estoy planeando es un poco un segredo, pero mis ídolos fueron, latinos ídolos fueron Nino Bravo y el gran Julio Iglesias. Claro, claro. Y así, por fin no es justo comparar, ayuda mucho dar la idea a la gente para que entiendan qué estilo soy. Estoy en la tradición de Tom Jones, de Elvis Presley, de Frank Sinatra, de Julio Iglesias Nino Bravo, pero por fin hay solamente recordarse una cosa, soy Patricio. Patricio. Eres Patricio, eres italiano, eres italiano. ¿Y qué crees que no te puedes sacar de adentro? Esa música italiana tuya que interpretes, el género que interpretes en el idioma, en tantos idiomas, en el idioma que interpretes que siempre sigue siendo tu cuño. Yo pienso que la sinceridad es una cosa, un factor importante, porque siempre cantaba o canto las canciones que a mí me gustan. Entonces, es una gran emoción ir por el escenario y cantar las canciones que a mí me gustan también, no porque los managers y las casas discográficas te piden cantar esto. Entonces, eso es un éxito. Mi pan es el aplauso. Y cuando me voy en el escenario y canto en unas grandes arenas como en Australia o también en los Estados Unidos o en Asia, ver un público tan grande aplaudiendo es de verdad una maravilla. Bueno, la maravilla es tenerte a ti con nosotros el día de hoy. Todo mi placer. Patricio, qué gusto tenerte. Muchas gracias. Regresa pronto con ese nuevo disco que estás preparando. Gracias. Bueno, te gustan los animales, ¿verdad? Me encantan los animales. Te gustan. Bueno, quiero que veas lo que le sucedió a esta perrita. Es una historia extraña que parece inverosímil. Un hombre le pegó a una perra con su carro, se dio cuenta del choque, se apegó a ver qué pasaba, no vio nada. Fueron 11 millas después que una mujer lo paró para decirle que tenía la perrita incrustada en su parachoque. Imagínense el susto de todo el mundo. La suerte es que pudieron sacarla y la pudieron llevar a un veterinario y la perrita lo sobrevivió. Tremendo, ¿no? Con esas imágenes, mis amigos, nos despedimos. Gracias. Tremendo, ¿no? Y con el río, qué bueno, ¿no?